la he vuelto no te digo yo que la cabrona ya esta comiendo otra vez es una bolsa no te parás de comer solo zampa y zampa y zampa Pues que tengan cuidado con eso ¿Sabes? Sí Porque a mí se me muere un perro así Eh... Mira Yo se lo controlo Pero luego dicen Ay, es que no le das de comer yo Vale, venga Cuando se le muera Eh... Yo me estoy mentalizando ante ello Porque Porque déjame que haga cálculos matemáticos Calculadora 2023 Menos 2007 Es que me da pereza contar, ¿vale? Tiene 16 años Aquí la Rigoberta Que le queda 3 telediario y medio Me da penita Mucho Pero bueno Cosa que pasa Cosa que pasa Literalmente Eh... Que mi perra Cuando fue a Asturias Se subió encima de la mesa La muy hija de puta Para ir a comerle la comida a mi abuelo Que la tuvo que pillar mi madre O sea Tiene un apellido la cabrona Que mi perra De comida Y literalmente Se lanza Hace... Y le da igual lo que sea Es comida Va Bueno Menos su pienso El pienso no le gusta Entiendo Se lo hemos intentado dar con latas Con lo que sea No le gusta No Pero luego Sale fuera Y le come el pienso a Dana Y luego Le echamos el cuenco a Kira Con pienso Y no lo quiere A lo mejor Le gusta el pienso Para animales Para perros grandes Que le hemos echado el mismo cuenco Del pienso A Kira en su cuenco Y no lo quiere Joder Pues si es que estaba malcriada Lo escupe Está más malcriada De lo que pensaba O sea Tal punto de que no quiere De su comida Que no te digo yo Que a Kira Mi pedastro la cogía O sea La agarra Como Si Fuera un bebé Que la tiene en cuello Como si fuera un bebé Uy lo que le ha dicho Yo soy ella Y le pego un tiro Entre ceja y ceja Yo lo hice Y él estaba pregando Por su vida Ha ha Pathé ¿Quién te puso? ¿Quién te puso? ¿Quién? ¿Quién? Pago a nuestros amigos Por su servicio Gracias Pues esta fue Las primeras Misiones Vale O sea Este es el final De la primera Trama Del online Viendo Me gusta más Las misiones Del online Del red Que del GTA Debo decirlo Porque aquí Tiene historia Pero como No Pues no se puede No se puede Uno tiene que aprender Cuando puede Y cuando no Por ejemplo Una cosa que no aguantarías De Dana Es que le ladra a todo O sea Pasa un perro Le ladra Pasa algo Ladra No pasa nada Ladra Otro perro ¿No? Sí Pero O sea Es súper energética Literalmente Dana Parece que Tiene energía Todo el día Porque Da vueltas Por toda la finca ¿Sabes? A lo loquísima Parece que lleva Un chute De algo ¿Qué más? De algo Está loquísima O sea Dana Está loquísima O sea Le encanta Jugar O sea O sea ¿Me haces un favor? Dime ¿Me puedes mirar Cuánto oro Cuesta El rol De cazar Recompensas? Voy 15 lingotes Gracias Aunque bueno Míralo por si acaso Que hay veces que tiene El de cazar recompensas Sobre todo Hay veces que tiene 15 lingotes 15 Ahora mismo Vale Es que el de cazar recompensas Hay muchas veces que tiene Es el último que El oro que Sí Es el último que tal O sea No hay más Vale Claro Es que yo no quiero Por dinero El dinero realmente Me da igual Pero una vez que tengas Una granja de oro Prácticamente El resto Ya lo tienes Bueno Kira ¿Sabes que te digo? Que hoy vas a dormir En la habitación De mi madre No has tocado Suficiente Las narices Necesitas Vamos Par Ah Aman que la cama de mi madre es de 1,50 no tiene ningún problema quiero que son 1,40 o 1,50 o sea que es súper grande que sea libre y viva en libertad vale más vale en san denis vale 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 Vale, vale, vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vuelvo Te dije que… He escuchado a Kirra tirarse de la cama de mi madre Ah, lo bueno está Hola gente ¿Cómo les va la vida? ¿Qué me cuentan? ¿Les va bien? ¿Les va mal? ¿Cómo les va? Yo en el del ring Es un juego que me gustaría jugarlo Pero siento que soy demasiado mala para ese tipo de juegos Porque soy muy manta Así que patata frita Ya, Estérea, pero tú estás loquísimo Y tú juegas juegos súper difíciles ¿Sabes? Y si no juegas juegos súper difíciles Pues los juegos en la dificultad más top que tienen O sea Es de patata frita Mira como cabalga Brawling Ah, bueno Comprendo Yo ahora mismo quiero que Steam Me deje descargarme el Wildlands Cuando me deje descargarme el Wildlands Seré Espérate Ha pasado una desgracia Gente ha pasado una desgracia Estoy... Ya me... Ya ha pasado una desgracia Esta, esta comenta Eeeh Eeeh Es de... ¿Lo puseis fijados? Aquí está Pilla de puta Gente Ha pasado, pasó Ah ¿Qué pasó? Que... Que... Que la biblioteca de Steam Ya no se comparte Perdón Es que me ha estresado eso Y... Pues no se comparte Y tengo que volver a... Y tengo que volver a entrar Muy triste Steam No me seas hijo de puta Que depresión más grande Pues desde ahora Desde ahora mismo Nos ha dejado de compartirse La biblioteca Y no entiendo el porqué Ay Se me olvida Pues tengo que esperar a Lobo A todo esto Lobo ¿A qué se había ido? ¿Vosotros qué sabéis? Vale Pues tendré que esperar Vale Ok No hay problema Vale Creo que me hago una idea Donde fuera Así que Pero es Patatas fritas Lo van a echar por inactividad Mierda Cuó중 Tururú 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 Turururú Tururú 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 Buah, qué frío hace de repente. ¿Cuántos grados se hacen aquí? Bueno, 11 grados. Hace bastante frío, la verdad. Pero bueno. Yo también me pregunto, ¿eh? Tengo dudas dudosas existenciales. ¡Vuelta para atrás! ¡Vuelta para atrás! ¡Vuelta para atrás! ¡Ha parado! ¡Sigue, Brownie! ¡Sigue con tu vida! Pues nada, pa'lante. Literal, ¿eh? O sea... Es que está, pa'lante, 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 pa'lante. Para que no lo eche por inactividad. Os lo digo así de claro. Lo van a alargar por inactividad. Fijísimo. Lo que yo os diga. Pero bueno. ¿Aló? ¿Aló? Pues ha llegado antes. ¡Lobo! ¡Lobo! ¿Quién me ha dejado de compartir la biblioteca? ¡Mira el móvil! ¿El móvil? Sí. Voy. Por favor. Que me ha dejado de compartir la biblioteca. ¿Estoy en el móvil? ¿Qué pasa en el móvil? Lo de Steam y eso. ¡Ah! No te jodas. Pero... Brouni se ha vuelto loco. Sí. Brouni... Brouni es feliz. Brouni se ha comido un Brouni mágico. No, pero... Brouni... Brouni está... Ay, no, que ha caducado esta mierda. Espérate, espérate, espérate. Que ahora estoy entrando. Brouni está... Sí. Luego... Es que de repente ya no me compartía la biblioteca. Y me... Y me... Me asusté. ¡Ah! ¡Susto! No. Sí, me asusté mucho. Que... Que me quedaba sin juegos de eso, si no, eh. Eh... Te lo paso. Espérate. No, no. Si es usar la aplicación para confirmar la sesión, eh. Ah, sí. Ah. No tengo que pasarte códigos ni mierdas. No, no. Usa la aplicación Steam móvil para confirmar tu inicio de sesión. Ah, eh... Eh... ¿Dónde era eso? O dame un código que te han enviado. ¿Dónde me han enviado un código? En la aplicación de Steam móvil. Sí. Pero... ¿No había un Steam móvil? Sí. El Steam móvil. ¿Dónde está el Steam? Pero ¿dónde está el Steam? Aquí está el Steam móvil. ¡Pásamelo! Te apruebo, te apruebo. Te apruebo. Muchas gracias. Vale. Eh... ¿Cómo funciona? Pues... ¿Funciona en qué... Familia? Tenía la mente. ¡Ah! ¡No! ¡Ha ido mal! ¡No! ¿Cómo que ha ido mal? Sí. ¿Pero cómo que ha ido mal? Ya está, ya está. ¿Que puede ir mal? Que no quería, pero ya ha ido bien, ya ha ido bien. Vale, vale. Tienes un nuevo artículo. Claro. Literalmente. Familia, sí. O sea... De hecho, sí. Hostia, esto para... Para la gente... Que... Que haya jugado el 1. Eh... Nostalgia, eh. Familia. No. Vale. Pero se puede jugar al... No. O sea, de hecho, si yo estoy utilizando su biblioteca, no puede hacer nada. Y si ella está utilizando mi biblioteca, no... No se puede hacer nada. Vale. Ahora cierro la sesión. Pero... La... La cosa es que como... En... PC... Eh... Hay... Mil y una formas... Y mil y un cosas... Pues realmente te da igual, ¿sabes? Porque... En mi caso... No estoy... Muchas veces. Si, aunque sean juegos diferentes, esta es la biblioteca. Eh... O sea... Es toda la biblioteca lo que se habilita. ¿Que pasa? Haré como que no te conozco, señora, vale. No te conozco de nada, lo juro. No te conozco de nada, lo juro. ¿Puedo ayudarte? Oh, por favor, no me digas que te has venido, Robin. No tengo el tiempo. ¿O estás solo buscando trabajo? Habla conmigo, ¿no? No, la verdad es que no hablo en nada, concretamente. Pero... Gracias por... Comprendo. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Eh... La gente de los fiestos. Ya, por eso he dicho que la gente que se haya jugado el... El primero. Ahora... Ahora sí, ya está. Que no sé que había pasado, que se había bugueado. Sí. Me dejará de jugar al Waylands. Y ya me gustaría a mí. Es tu sueño, Pónica. Yo te ayudo. Señorita, yo te ayudo. Gracias. Muchas gracias. Y buena suerte. Cuando salve la vida... A personas me avisa. Ya. La cosa es que no me sale en la biblioteca. Porque patatas fritas. Porque todavía ha pasado poco tiempo desde que me lo has regalado. Te lo estoy diciendo. Ya, se lo sé. He hecho inversión en esta vida, eh. Inversionamientos. Así me gusta. Yo... Dejo mis dineros por el canal. Poco se habla. Aquí estoy. Sí. Venga. El siguiente. El break point. Ay, no. Que se... Que se me ha olvidado... Mierda. Se me ha olvidado comprar munichao. No pasa nada. Esto... 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 Es patatista. Que se... Hmm. Vale Ay, que caballo más bonito el blanco Ah, que sí Sí Yo, no, no os voy a engañar No, no rayarse Por el tema de lo durativo Gente, que no es obligatorio Yo Yo lo que Yo lo que dono o tal Es puro porque Puro meme y puro tal Y porque Y porque cuando puedo me gusta Tener detalles con esta personita Y es eso Ah, yo lo hago por eso Corre Caballo, corre Ten por culo Hostia, lo ha matado Corre Corre, más rápido Vale Vale Le duele el hombro, eh Ya, ya está mayor Pobrecillo Aro, aro Eh Oye ¿Qué? ¿Puedes mirar un minuto Discord? Sí, claro Estoy en Discord No hace falta porque ya se ha ilusionado todo Ah, vale De hecho Lo que Para lo que he bajado es porque ya Ya Ah, perfecto Y ya va con todo y tal Ah, va, perfecto, perfecto Así que chillin, chillin Vale Todo guay ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto dinero tengo? Cuánto dinero tengo, cuatrocientos sesenta y siete Pues, suficiente Uy Eh ¿Dónde estaba el...? Catálogo de mano maravilloso